Llega el fútbol femenino a La Pedrera. La Copa de Verano 2020 se pone en marcha en Villa Mercedes. Boca Juniors, River Plate y la selección de San Luis se enfrentan para definir quién alza la copa. Tres equipazos con todas las estrellas del fútbol femenino en tres encuentros imperdibles. 26, 28 y 31 de enero en el Estadio Único La Pedrera. No te pierdas este gran espectáculo. Reservá ya tu entrada. San Luis nos une. Gobierno de San Luis. San Luis.